Periodista Cecia Mejía revela el por qué no denuncia la corrupción en el país La periodista hondureña Cecia Mejía del canal de noticias local HCH reveló a través de una transmisión en vivo que el mayor obstáculo que le impide denunciar abiertamente la corrupción en el país es el temor y no cualquier temor, sino el temor de ser cegada a su vida La conocida comunicadora dijo además que se ha informado con gente que sabe y se ha dado cuenta que la corrupción es tan compenetrada en la clase política que ve imposible un cambio en el país Es bien difícil, hay una corrupción muy grande y saben que es lo más difícil que entre más uno escucha y se informa con gente que sabe se da cuenta que prácticamente va a ser casi imposible un cambio en el país La verdad que es bien difícil, así lo ha dicho con sus palabras No obstante señaló que si se levanta un movimiento genuino que esté cobijado por la mayoría del pueblo hondureño solo así podrá lograr una victoria en beneficio de las mayorías porque el pueblo es el que manda En cuanto al periodismo dijo que hay mucha gente acomodada y que otros, como en su caso, no denuncian abiertamente los actos de corrupción de la clase política por temor a tener represalias en contra de ellos y sus familias Y así César Mejía lo dice con sus palabras en esta transmisión en vivo que dio por sus redes sociales Aquí está el video Es bien difícil ustedes, hay una corrupción bien tremenda Y saben que es lo más triste, que entre más uno se entera o entre más uno escucha y se informa con gente que sabe se da cuenta como que va a ser imposible un cambio en el país Temor, también yo me he puesto a pensar de qué sirve denunciar Cabe señalar que desde el año 2001 hasta el actual 2020 86 periodistas y comunicadores han sido asesinados en Honduras Sin embargo, solo 16 casos han sido judicializados De esos casos, apenas 5 terminaron en sentencias Y de esas 5 sentencias, 2 fueron con fallos absolutorios Entonces, en bocas palabras, debido a las estadísticas es muy peligroso denunciar la corrupción en este país Ya que uno expone su vida Y eso es muy evidente, ya que se han sabido los atentados que se han dado a los periodistas que sí se han atrevido a denunciar esta corrupción Según el detective internacional, Ángel Martínez había revelado que este periodista había tenido 5 atentados Como ser el perro amarillo Y que dos de esos 5 atentados ni siquiera se había dado cuenta el periodista Milton Benítez Es el hombre más valiente que hay en Centroamérica Es un patriota Este hombre es Milton Benítez Este señor que ustedes están viendo ahí Tiene más vida que un gato Déjenme decirle que este es un periodista de Honduras Se ha salvado de muchísimos atentados que han tratado de hacerle En Honduras Han asesinado 86 periodistas 86 trabajadores de la verdad 86 voces del pueblo Lo han apagado Están enterrados ya Él sería el 87 periodista Y hablando lo que es Cecia Mejía es la única periodista de ese canal HCH que ha estado en contra del régimen de Juan Orlando Hernández Y lo había estado criticando en varias ocasiones Pues ha sido la única que ha tenido el valor de no quedarse callada como los demás ¿Qué piensas de nuestro presidente? No, que tiene un gran reto Bueno, mi posición siempre ha sido la misma Cuando en el segundo periodo yo no estuve de acuerdo Y no sigo estando de acuerdo Aunque no puedo estar todo el tiempo manifestándolo, manifestándolo, manifestándolo Pero soy de las que creo que así como fue malo en el 2009 Así fue malo también en el 2013 Pero pese a lo frágil que es la vida de los periodistas en este país Pues el temor la ha invadido Y la ha detenido de hablar en temas más profundos En lo que es la corrupción También gente, quería compartirles un video que me indignó mucho cuando lo vi Se trata de unos miembros de la Dirección Policial de Investigación, DPI Quienes fueron captados a bordo de una patrulla de laboratorio criminalístico móvil Abusando de su autoridad y ensañándose con un humilde vendedor ambulante Que ya es un adulto mayor En el video que circula en redes sociales se puede observar a los agentes Aproximarse y golpear el troco de carga del comerciante sin previo aviso Con la patrulla perteneciente al estado Luego de una discusión con el vendedor Los agentes vuelven a arremeter contra el carro con mercancías Sin importarle los daños causados Tanto a las pertenencias del ciudadano como a la patrulla comprada con dinero público Con la patrulla perteneciente al estado Realmente hay que tener bastante maldad en el corazón como para hacerle esto a este pobre señor Esto se supone que están para servir y proteger al pueblo Y miren que es lo que hacen Bravo, se merecen un semejante aplauso por ser unos grandísimos hijos de puta Y bueno gente, esta es la información que les traigo el día de hoy Y que lástima tener que seguir informando sobre todas estas cosas malas que siguen pasando en el país Y pues no tenemos de otra que solamente seguir hacia adelante Y no fiarse de estas disque autoridades que están para servir y más bien joden al pueblo Así que gente, mucho cuidado Muchas gracias por tu atención Conmigo será hasta el próximo video